Y mire, hoy se cumplen 35 días de huelga de hambre del profesor Edur Velasco. Edur Velasco, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se nos comenta, se nos menciona que está empezando a perder visión hoy que se cumplen 35 días de esta huelga de hambre y que sigue sin haber respuesta por parte del rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, tenemos enlace directo al lugar donde se encuentra en este momento el profesor Edur Velasco. Edur, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Te estoy escuchando con un poco de dificultad, pero voy a tratar de poner toda la atención. Sí, Edur, ¿qué es lo que está pasando? Cuando iba a darse una reunión con el rector de la OAM para tratar de dar salida a las demandas que plantean. ¿En qué momento se está ahora de esa lucha que estás planteando? Voy a ser muy conciso, pero sí quisiera hacer una referencia histórica muy breve, no me llevo más que unos segundos. Yo he estado en riesgo de muerte en tres ocasiones en mi vida. La primera, cuando fui detenido por la Brigada Blanca en el estado de Chiapas en 1978 y que derivó en lo que es una detención forzada, me desaparecieron y fue una experiencia, como tú comprenderás, terrible. Sobreviví realmente de milagro. La segunda fue cuando lo que era, de nuevo, los grupos represivos que posteriormente habían estado, bueno, y de hecho llevaron el aniquilamiento de otros militantes de aquel periodo, cuando tuve un atentado en donde me dispararon varias veces saliendo de la Universidad Nacional en 1982. La tercera es esta, en donde inverosimilmente resulta que es mi propia casa de estudios la que me está empujando al abismo, en donde son las autoridades de la UAM las que me están poniendo en una situación ya de riesgo de muerte. Te comento mi situación, ya ves que no estoy logrando ver a la cámara, porque el día de hoy amanecí prácticamente ya con la vista muy lastimada. Esto, si tú recuerdas lo que fue la experiencia de los irlandeses en la cárcel de Mays en 1981, en particular Bobby Sands, cuando está acercándose a la muerte, primero queda ciego, y hoy yo perdí una buena parte de mi capacidad visual, Julio. Estoy ya muy cerca de la muerte. ¿Qué ha respondido el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana? ¿Hay posibilidades de algún diálogo que pueda dar salida a este planteamiento que tú estás haciendo? Muy puntual, Julio. Él propuso la semana pasada en una entrevista que tuvo con Carmen Aristegui que yo me tenía que reunir con una comisión antes de que él se honrara a visitarnos, a acudir a la UAM Azcapotzalco. Yo en una actitud propositiva y flexible, porque yo quiero dialogar con todos los universitarios, aunque la solución del problema está en sus manos y no de ninguna comisión, sino que es algo que está dentro de sus competencias expresas, acepté, acepté y se me… bueno, di el paso para asistir a la comisión. Asistí a la comisión, hice mi propuesta como correspondía, porque nosotros somos los autores de esta iniciativa, es la comunidad la que ha impulsado desde la sociedad civil lo que es la realización del foro metropolitano de la docencia en la UAM. Y el resultado fue que se hizo allí un intercambio de ideas y yo retomé la propuesta de ellos y una vez que escuché a su comisión, hice una síntesis, síntesis que trabajé durante el fin de semana y que entregué al rector general el pasado día lunes a las nueve de la mañana. De tal manera que entonces nosotros ya cumplimos con lo que él nos requería, reunirnos con la comisión de rectoría general y hacer una síntesis de lo que tiene que ser este foro metropolitano de la docencia. Con esto propiamente hemos cubierto propiamente este requisito que era indispensable para el rector general, mismo después del cual él asumió que tendría que venir a la UAMAS Capozalco a firmar este compromiso entre universitarios. Para nosotros ya es ineludible su presencia aquí en la UAMAS Capozalco. No es posible que él pretenda que en el estado en el que me encuentro, después de 35 días de huelga de hambre, yo vaya ahora a transitar por un laberinto de comisiones durante cuántas semanas más, Julio? Una semana más, dos semanas más, tres semanas más. Cuando murió Bobby Sanz, él tenía 27 años, su huelga duró 66 días. Yo soy un hombre de 65 años y cada día mío cuenta prácticamente por dos de un hombre joven. Yo no puedo seguir reuniéndome con comisiones porque eso es literalmente arrojarme al abismo. Es mi sentencia de muerte. Señor rector, no se una usted a la Brigada Blanca, no se una usted a los grupos paramilitares en un tercer intento para acabar con mi vida. Pues, Edur Velasco, estaremos atentos a la respuesta que dé la Universidad Autónoma Metropolitana y estaremos atentos a tu estado de salud y a los planteamientos que sigues haciendo. Te agradecemos esta oportunidad de estar en contacto. Gracias, Edur Velasco. Muchas gracias, Julio. De la UAMAS. Muchas gracias a ti. Bien, gracias, Edur Velasco, profesor de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bien, vamos.